Yo no me quiero hacer millonario, yo quiero hacerme millonario con mis amigos, con mi gente, dar trabajo, generar, wey, y que esos tengan la misma dinámica de hacer lo mismo y de que como alguien confió en mí en algún momento, como alguien dijo, sí, wey, este, a este, wey. Ponle que Escándala tenía 150 mil seguidores en ese momento, aterricé y ya tenía casi 900 mil seguidores en Facebook, o sea, era una cosa que tomamos ese tipo de decisiones porque al final, si están lastimando a alguien, no puede tener cabida, ¿no? ¿Se vale equivocarse? Sí, pero tenemos que aprender los errores y rectificar. Creo que ese cambio de línea editorial me tiene muy orgulloso. Estoy convencido que unidos somos más fuertes y creo que de eso se trata la vida, ¿no? Todo ha sido una corazonada y las corazonadas, todo lo que venga del corazón y de la pasión, nada, puede salir mal. Vi una entrevista ahorita de hace 12 años, estaba investigando y hace 12 años salías en una entrevista hablando de tu trayectoria, ¿no? Ya has hecho comerciales, ya has estado en teatro, ya has dirigido obras y al final te preguntaban de, oye, ¿y a dónde quieres llegar? Y tú decías, bueno, no sé a dónde voy a llegar, quiero llegar muy lejos. Si algún día aparece la oportunidad de ir a Ciudad de México, lo haré. Y lo decías, pero estoy feliz con lo que tengo, ¿no? Estoy contento con lo que he logrado. Siempre voy a querer llegar a más, ¿no? Eso fue hace 12 años. Creo que ha pasado un chingo de cosas después de eso. Creaste Escándala, ahorita hablaremos de eso. Hoy está Pinkbox, estás por crear este primer medio para personas con discapacidad. Se llama Disca Media. Entonces, vamos a tocar todos esos temas, pero quiero entrar, porque algo que decías también ahí es, todo ha sido un accidente. Decías, todo lo he hecho por accidente, entonces quiero como arrancar con esa cuestión de si después de 12 años, después de esa conversación, o más bien, de dos años por acá, sientes que todo ha seguido siendo por accidente y por casualidad, o cómo ves lo que has hecho. Yo ya veo que todo ha sido una corazonada y las corazonadas, todo lo que venga del corazón y de la pasión, nada puede salir mal. Y cuando sale mal, es perfecto para que se potencialice todo, ¿no? O sea, creo que los fracasos, también las metidas de pata, ayudan mucho a llegar y alcanzar el éxito. Entonces, ¿de dónde sacaste esa entrevista? Tengo mis contactos y por ahí. ¡Órale! Sí, pues hay que hacer la tarea. Pero a ver, a ver, a ver, entonces, ¿dónde empezaste a entender esta forma de pensar? O sea, no me dijo que no siempre fue así, ¿no? Y seguramente al principio estás buscando demostrar, estás buscando ganarte un lugar. No me acuerdo que al principio mencionabas que te llegaste a codear o conocer personas que ya tenían años y años en la industria. Tú eres nadie, ¿no? Es este chavito que viene de Monterrey y ni siquiera dice, bueno, es que está ya en… Vienes de provincia, ¿no? Como dicen ahorita. ¿Cómo cambiaste el chip? O después de qué cosas sucedieron que te hizo empezar a pensar cómo lo piensas ahorita, ¿no? De voy a seguir mi corazonada, mi instinto, en lugar de querer planear todo o querer controlar todo. O sea, fíjate que yo he aprendido que no tienes el control de nada. Cuando tú entiendes que, pues al final eso es la vida, es mucho más llevadero y mucho más fácil. Soy una persona, soy Aries. Y básicamente creo mucho en la astrología. Antes no, no, o sea, porque evidentemente vengo de una, para todos los que no sepan, vengo de Monterrey. Es una sociedad bastante cerrada. Me criaron como católico. Pero he ido aprendiendo y cambiando mi forma de ver las cosas y a como las vaya sintiendo. Entonces, pues sí, definitivamente tengo, por ejemplo, tengo un trastorno. Es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que eso me ha ayudado muchísimo ya una vez estudiando y todo. La gente que tiene este trastorno, por lo general, es muy creativa y cuando se apasiona, crea cosas muy chingonas. Desde chiquito, yo te puedo decir que dirigí a mis amigos y, por ejemplo, no. Vamos a grabar una película y o vamos a hacer coreografías o vamos a producir un concierto con las canciones de Timbiriche. Y jalaba, o sea, producía siempre desde que tengo uso de razón, creaba y siempre dirigía o era el líder en este tipo de cuestiones, jugando siempre. Ok. Y yo creo que hoy en día mi trabajo me permite jugar, pero a otro tipo de nivel. Ok, pero voy por partes. Te voy a interrumpir un chorro y me voy a meter más a detalle. A ver, por ejemplo, dices el tema de déficit de atención, perdón, déficit de atención y que al tener esto estás creando muchas cosas. Pero cuando decías cuál perseguir, cuál aterrizar, o sea, escándalo lleva seis años. Puedo haber sido una cosa más que empecé y dejé, empecé y dejé, empecé y dejé. ¿Dónde empiezas a decir quiero hacer esto y lo voy a concretar? Cuando creamos Escándal hace siete años un grupo de amigos, realmente estábamos en hora nalga del trabajo y no había un medio gay o LGBT en ese momento que fuera relevante. Ok. Cuando te digo que es un accidente es porque literal fue de, ah, bueno, creemos, ¿no? Un sitio. En ese momento estaban, pues, todos los sitios SP Noticias, estaba Sopitas, estaba… Sí, fue el auge de muchos de estos. Era como el auge de los .com donde, pues, explotaban todas las noticias. La cultura colectiva empezaba en ese momento y creo que le dimos al tino, ¿no? Porque era un medio completamente diferente a todos los que existen. De hecho, si te das cuenta, ninguno habla así, ¿no? O sea, con la perrea en las notas editoriales. Bueno, ustedes pusieron mucho lenguaje. O sea, ustedes se encargaron de hacer que muchas palabras se volvieran del uso común, uno del tema de inventada, no sé, o sea, ya se volvía así algo que escuchabas todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Y era parte de la forma de bromear y de jugar. O sea, de repente, no, no, volteo y sí digo, güey, o sea, Gloria Trevi tiene una canción que dice, ¡Escándala! O sea, dices, güey, que técnicamente la podríamos demandar, este, pero no lo vamos a hacer porque la amamos mucho, entonces… Le ha puesto nada más al final .com para que la raza entrara. No, pero al final, quieras o no, es un, pues es una palabra que sí salió. Ahora sí que cuando empezamos a buscar cómo ponerle al sitio, pues dijimos, oye, escándala, y si le ponemos escándala, escándala.com, buscamos en GoDaddy y fue libre. Vas, vas. Entonces, recuerdo mucho estar viendo cuál iba a ser la imagen y vimos una foto de Pablo Cheng, este actor que, bueno, fue muy sonado por la película Pink, esta que Yuri apoyó, que era de dos personas gays que se casaban, tenían un hijo y era una película que hizo casi casi el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Ok. Muy mala referencia. Pero salía así y después, pues fuimos trabajando la imagen a que ya quedara como el monito con la, con las manos así, ¿no? Y se empezó a popularizar completamente. Fue muy rápido porque como no había un medio que fuera así de chistoso, así de, pues de neta, era como si estuvieras escuchando a tus amigos jotear técnicamente a leer las notas. O sea, no estaban pretendiendo ser un medio profesional o de, con mucha, con mucha solemnidad. Era lo contrario. Estábamos jugando. Como hablamos los, pues ahora sí que como joteamos y eso hizo clic con la audiencia, ¿no? Empezamos a crecer muchísimo en, en todas las redes sociales. Facebook se fue para arriba, o sea, era muy rápido ahí, cuando los algoritmos no eran tan difíciles. Ajá. Pero, pero de ahí lo que te digo, tenía corazón el proyecto. O sea, no era nada pretencioso de vamos a ser el medio LGBT más grande a nivel Latinoamérica. No, o sea, era, nos estamos divirtiendo. Nos estamos atacando de la risa cada que se escribía una nota y creo que por eso conectó completamente con la gente. ¿En qué momento se dieron cuenta que esto estaba agarrando tracción? O sea, dices que fue rápido, pero de agarrarlo como un juego, a empezar a poco a poco formalizarlo un poco y decir, a ver, publica cada tanto tú y publica cada tanto tú y tú encárgate de esto. O sea, ¿cuándo empiezan a darle un poquito de estructura? O sea, cuando unos inversionistas dicen, me interesa el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay nada LGBT, ¿no? Y vieron una oportunidad completamente en el, pues en el sitio. Y ahí es cuando. ¿Cuánto tiempo había pasado? Yo creo que como un año. Ah, bueno. Sí, como un año más o menos de que estábamos jugando, ¿no? Y subíamos contenido, pero ya teníamos más o menos unos, ¿qué te gusta? 100 mil seguidores en Facebook. Todavía Instagram estaba muy básico, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía cinco fotos en mi cuenta de Quique, ¿no? En ese momento. Y era bien curioso porque empezó en Facebook. Cuando migramos a hacer contenido en video, ahí fue cuando se potencializó completamente, ¿no? Decidí, en ese momento, junto con todo el equipo, ya con un equipo creado para crear contenido. Y empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo de chavos gays, lesbianas? En ese momento, lo drag no existía. Era, o sea, tú las veías y era como las travestis, ¿no? O sea, y. En el colectivo, o sea, en México. En México. Pero ya venía de mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, ya se les daba, o sea, por ejemplo, RuPaul, ¿ya existía el programa? Ya existía el programa, me parece que sí, pero no era como de estar en la primera. ¿Todavía no estaba en el mainstream? No, no, no. O sea, era como, creo que estaba empezando, o sea, 2016, 2015 más o menos. Y cuando empezamos a crear la primera, pues el primer team escándala, que de hecho, el team original es pura gente de Monterrey, ¿no? De donde somos. Entonces, estaba en ese momento Pepe Urueta, ¿no? Que era como el buga, el straight. Chapu Garza, que era también el buga reportero, pero después salió del closet, ¿no? Estaba todo planeado para que saliera del closet. Y era desde el principio estaba hecho. O sea, por eso te digo, sí fue una coincidencia, pero elegimos a los perfiles. Morena Valdés, que es una gran cantante, una gran amiga también de Monterrey. Es como en la UDEM. Sophie Salazar, que también es cantante de allá. O sea, eran todos. Y Aurora Wonders, que aunque es de Sonora, en ese momento, pues estudió conmigo en la Universidad de Monterrey. Hacíamos teatro musical, ¿no? O sea, teníamos mucho tiempo de conocernos. Y así se crea el primer grupo, que éramos como los, pues sí, como los boys and girls next door. Pero que les vendes de idea. O sea, a ver, me quiero regresar tantito porque, por ejemplo, ahorita me dices, oye, cuando ya nos dimos cuenta es cuando llegaron los impresionistas. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo pasó de que fuera una o dos, tres personas las que estaban al principio, los amigos que dices, vamos a hacer el punto com, a de pronto empezar a publicar para crecer a 100, ¿no? O sea, ¿cómo empezaron a meterle? Luego hacen este equipo que mencionas de primeros, como embajadores de la marca, que empiezan ellos a hacer sus videos, empiezan a publicar. Creo que también eso les ayudó a dar mucha más difusión. No tienes que hacer todo tú. Desde acá afuera lo veo como algo estratégico, que no sé si fue así, pero lo veo como, ok, en lugar de que dependa de una sola persona, vamos a meter perfiles que lleguen a nuevas audiencias y traigan audiencias nuevas, ¿no? Pero, ¿qué ibas pensando en cada uno de estos pasos? Lo que quiero tratar de entender. ¿Qué ibas viendo? ¿Ya veías un poquito más allá? ¿Ibas sobre el momento? ¿Tenían horarios? ¿Tenían responsabilidades en particular? Ese primer team, o sea, la verdad es que no teníamos idea de absolutamente nada. O sea, oigan, chavos, o sea, y así lo cuenta, por ejemplo, te voy a tomar lo que yo he visto que cuenta Aurora Wonders, ¿no? Era la primera marcha a la que fuimos. Rentamos un cochecito, le pusimos escándala a un Bill Rosa y yo le dije a Carlos Aurora, oye, pues trépate. Y él dice, ella dice, pues a mí me pareció bien, yo no quería ir caminando en la marcha y pues me trepé, ¿no? Empezamos a generar contenido y así fue como, pues realmente no es como que tuviéramos horarios, pero fue como, güey, un intercambio básicamente de exposición al principio muy fuerte que nos potencializó a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de mi persona, yo nunca estaba pensado que fuera una de las Brand Voices de Escándala, pero no llegó Aurora a una entrevista y yo tuve que entrevistar a las jeans. Era la primera entrevista que hacíamos con un artista, ¿no? O sea, era un medio digital sumamente nuevo y pues no llega Aurora y es como que pues métete, ¿no? Ya tenía experiencia en los medios de Monterrey, estudié comunicación en la Universidad de Monterrey. ¿Ya has estado en Televisa? Bueno, ¿quién ha estado en Televisa y luego no...? Estuve en Televisa Monterrey, estuve en Génesis 98.1, una radio de allá de Monterrey, pero realmente me había dedicado a la producción de eventos y después pues ya me vine a la Ciudad de México a trabajar en comunicación digital. Entonces, pues... Entrevista con las jeans, dices. Exactamente. En la entrevista con las jeans, pegó. Fue muy chistoso porque pues así como soy en los videos y si te das cuenta, pues creo que ese era como la magia de Escándala al principio, que éramos muy nosotros, ¿no? O sea, no había ningún tipo de pretensión y estábamos haciendo las cosas como para hacernos chistosos, para hacernos famosos. O sea, realmente las personalidades, así como nos veíamos, nos ves, así éramos en los videos, ¿no? Entonces era bastante real. Pero ¿y no empiezan a sentir un poco de presión una vez que empiezan a buscar los otros medios o los managers de otros artistas o que empiezan a entrar marcas, o empiezan a decir, ah, ahora tenemos que empezar a cuidar las cosas? O sea, ¿cómo fue esas decisiones de... Ya nos empieza a ver más gente, ¿no? Ya empieza a... A ver, más responsabilidades, entre comillas, de lo que dices y cuida con lo que dices. Y el medio, sobre todo. ¿Cómo, cómo...? Mira, por ejemplo, nosotros a lo largo de seis años hemos ido cambiando. Al principio, y eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Era como... En todos los medios es... Este... Le filtran el PAC a no sé quién, ¿no? Entonces Escándala lo retomaba y pues se ponía el link. Antes no había como ninguna... Pues ahora sí que responsabilidad, si quieres, de... Era información y tanto Radio Fórmula ponía esas notas como nosotros. Sí. El único tema es que al empezar a crecer, pues era mucho más visible, sobre todo para la comunidad LGBT cuando se filtraban estas cosas. Cuando, por ejemplo, cuando pasó lo de Yaya y lo de Montserrat, que les filtraron a ellas dos unas fotografías íntimas, nos juntamos al equipo editorial y decimos, es que no podemos estar posteando esto. Pero eso fue antes de que todo el mundo fuera woke y antes de que todo el mundo... Entendiera lo mal que estaba. Ajá, lo mal que estaba, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho... Antes era un automático, antes era... Antes era como que, ay, pues esto es clic, pues súbenlo, ¿no? O sea, al final... Y nos daba muchísimos clics. Y cuando pasa lo de Montserrat y lo de Yaya, nos juntamos al equipo editorial y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones de... Es que si no lo hacemos con ellas, tampoco tenemos que hacerlo con los hombres. O sea, ¿qué diferencia hay? Y ahí es cuando se decide que... Pero estoy hablando de hace casi tres, cuatro años, cuatro años, ¿no? Y se decide empezar a mutar el contenido editorial a que ya una vez teniendo la información, ¿no? O sea, porque antes venimos... Estamos en una sociedad que nos ha enseñado a ser machistas, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, incluso dentro de la comunidad. Y nosotros también como medio hemos ido cambiando esto, ¿no? No somos lo mismo... Entonces se dan cuenta que tenían narrativas que podían estar justo afectando a otra letra o estar afectando... Entonces, pero eso lo fuimos encontrando... Bueno, conociendo conforme fuimos avanzando y teniendo más información. Mucha gente dice... Es que... Pues sí, se critica mucho, pero una vez teniendo la información, ya es cuando tú decides, ¿no? Tienes una ética periodística y también como medio y ahí es cuando hacemos el cambio a... ¿Sabes qué? Esto no estaba bien. Es parte de nuestra historia, pero aquí decidimos completamente cambiar y empezar a tener responsabilidad como medio, ¿no? Ok. Y eso, ¿le empezó a quitar lo divertido a lo que decían o no? Esta parte que hablabas del juego, esta parte que hablabas de... No teníamos ninguna pretensión. No sé si fue la primera vez que empezaron a tomar este tipo de decisiones donde, a ver, ya no es tan un juego. O sea, ya no es tan un juego, ya va más en serio porque ya hay tanto... O sea, ¿fue ahí? ¿Hubo más momentos? ¿O cómo fue cambiando la vibra, la sensación hacia adentro y hacia afuera de lo que estaban haciendo? Mira, por ejemplo, nosotros nos estamos enfocando en la parte de entretenimiento completamente, que es como mucho más cliqueable, vendible, todos los videos como ahí... Todos los sujetos de la nota son personas... Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Antes de que tuviéramos conciencia, ¿no? Grabamos un video con Gloria Gaynor donde Aurora Wonders pues se ponía una peluca como afro y fuimos a ver a Gloria Gaynor. Ok. Y pues evidentemente eso está fatal, pero no tenemos la información. Y en el momento en el que nos damos cuenta es eso no puede estar arriba. ¿Por qué? Porque no está bien, ¿no? Ya. Pero no teníamos la información. Ahora que ya la tenemos, sí tenemos que tomar decisiones y decir oye, ¿sabes qué? Esto no está bien y también se vale cajetearla, ¿no? En algún momento uno de los conductores de ningún chile temona del podcast hace un comentario transfóbico, se nos pasa, ¿no? Y evidentemente explota. Ok. Explota. Y pues, güey, nosotros como medio tenemos que asumir esa responsabilidad, aunque nosotros, a ver, está en lo en... Sí, no se vale cuando te conviene que gracias a este conductor traes más audiencia, traes más cosas, sí, somos el medio, somos unos chingones y nosotros tenemos... Y después cuando la riega, no, no, no somos responsables por lo que la persona dice. Pero es asumir. O sea, al final es, oye, ¿sabes qué? Sí, tenemos otra entrevista también donde la supermana dice el dead name de la Vogue, ¿no? Y pues, también explota y dices, güey, pues es que esa entrevista no puede estar arriba. ¿Me explico? O sea, tomamos ese tipo de decisiones porque al final si están lastimando a alguien, no puede tener cabida, ¿no? ¿Se vale equivocarse? Sí, pero tenemos que aprender los errores y rectificar. Ahora, cuando empezamos a hacer el cambio de contenidos y sacrificamos, si quieres, la parte de entretenimiento, porque si es una realidad, o sea, en el momento en el que con los recursos que teníamos, decidimos crear contenidos, por ejemplo, como Sexcándala, que es el podcast de sexualidad que tenemos, que es uno de los más escuchados por la comunidad LGBT que hablan de sexualidad y sacrificamos como, porque, a ver, para todos los que no sepan, se necesitan recursos para hacer todo, ¿no? Así ya también, ahorita voy a llegar, pero sí. No, y en el momento en el que decimos, ¿sabes qué? En lugar, ahorita, necesitamos apostar a contenidos de calidad y contenidos de calidad me refiero a información que salven vidas. Información que cura, como dice. Información que cura, ¿no? O sea, para mí fue muy importante en el momento en el que empiezo a tener como mucho más contacto con personas que viven con VIH, muertes por salud mental, suicidios, toda esta parte. dije, ¿cómo si vamos a tener, como si tenemos este monstruo? Solamente vamos a estar haciendo reyes, ¿no? Solamente vamos a estar apostándole al, al, a lo que pasó con Horacio Villalobos o Daniel Bison o Mare, ¿no? O sea, necesitamos crear contenido de calidad y ahí es cuando empieza la barra de podcast que tenemos en, en, en Escándala, ¿no? Donde le empezamos a apostar, juntamos especialistas y empezamos a, a crear contenido de calidad, sí, que, y eso me da mucho, mucho orgullo porque los mensajes que llegan de no salvar, el, el podcast de Sexcándala o de ningún chile temona donde hablaron de, de VIH, de suicidio, de depresión, de ansiedad, me salvó la vida. O sea, eso, eso vale mucho más, güey, que un, este, un video de chismes, güey, donde dos, de ese personaje LGBT, güey, se están peleando, Termina siendo efímero, termina siendo, ya estuvo Ibai, ¿no? Exactamente, entonces, creo que ese cambio de línea editorial, eh, a mí, a mí me, me tiene muy orgulloso. Ok, pero a ver, y en ese momento, hoy, hoy queda claro que funcionó, ¿no? Que fue una buena movida, pero en ese momento, también te la estabas jugando porque, no, no había de eso, ¿no? No, no había un medio del tamaño del que tenías que fuera a hacer este cambio tan grande de, oye, de pasar a chisme, chisme, broma, jajaja, a, ok, edutainment, como le llaman, o sea, vamos a mantenerlo entretenido por un lenguaje ligero, pero hablando de temas importantes o de educar o demás, pues te podía caer el modelo de negocio, ¿no? ¿qué riesgos tomaron? Ahí ya no estaban solos, ya eran parte de una empresa, ya fue cuando ya había pasado lo de la impresión y que estaban parte de un grupo. Seguíamos con la empresa pasada de la cual era parte escándala. Ahorita vamos a saber más rápido cómo hiciste o cómo hicieron para convencerlos de, oye, pues tenemos que apostarle, ¿no? Que a lo mejor lo que antes era para ellos, no hombre, aquí tenemos tanta cantidad de clics, tenemos tanta cantidad de vistas, me vas a cambiar ahora el formato, convénceme de... Fíjate que nunca fue un problema precisamente porque confiaban mucho en mí también, o sea, siempre hubo mucha libertad editorial porque precisamente los socios al no ser pues LGBT era como, pues nosotros no sabemos, pero al final, o sea, fueron viendo la mutación del medio y cómo fue creciendo, entonces pues funcionaba, entonces los clics nunca han dejado de estar ahí, ¿no? O sea, ahorita te puedo compartir, me acaban de pasar un reporte y escándala está arriba de sitios como el de Marta de Baile, tiene mucho más clics que Estilo DF, que un Cosmopolitan, que un El, México, o sea, y ahí es donde te das cuenta, no solamente somos el sitio LGBT más leído a nivel Latinoamérica, estamos arriba de monstruos como una Marta de Baile, entonces ahí es donde dices, güey, nuestro .com no es chiquito, ¿no? O sea, estamos no solamente, pues sí, somos los líderes a nivel LGBT, sino estamos arriba de mucha gente. ¿Cómo fue el tema de empiezan el proyecto y si es un año y cachito después se acercan para decir que queremos invertir en ustedes, no queremos que sean parte de esto? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué te ofrecieron en ese momento y por qué decidiste dejar o no dejar porque seguiste ahí pero permitir no ser el dueño de eso que estabas haciendo? Pues la verdad es que explíqueme la situación también. Era una propuesta bastante atractiva en el sentido de que al final yo iba fue una propuesta pues bastante dije me van a pagar por hacer lo que hago por crear muchos más sitios porque no solamente era escándala eran creer 12 sitios que al final no vieron la luz pero bueno se guardaron y los conceptos estuvieron ahí pues a eso me dedicaban entonces en el momento en que me hacen gerente editorial del grupo o sea llega este grupo dice quiero invertir en sitios ajá y empieza a meterle pues evidentemente a la pues a la a la a la publicidad del medio y yo no pensé que fuera tan tan grande o sea de repente teníamos pues desde autobuses este los los panorámicos que yo decía wey wow no o sea si fue todo un reto sacar esa publicidad a la calle porque evidentemente pues me acuerdo mucho de llegaron la gente de Madrid que son súper joteros este del World Pride y decían bueno esto no existe ni en Madrid que jotería es esta entonces era muy llamativo ver a la señora escándala que la gente le puso así no o sea era la señora escándala entonces pues pues ver los los el el Metrobús así de que mierda que asca dios mía este era que es esto no entonces realmente si tuvimos un muy buen equipo de de marketing que hizo toda esta esta campaña y de diseño que nos ayudó a pues hacer un referente no solamente aquí en México sino en América Latina entonces hubo un antes después de esa o sea notaste una diferencia grande en los números por supuesto o sea se fue para arriba muchísimo el la cantidad de seguidores que empezó en el medio pero realmente lo que hizo que despuntara fue cuando empezamos los vídeos cuando encontramos a Lady Wu ok o sea cuando cuando yo me salí a la calle y fue de oigan este güey este güey de salía menudo y la chingada no este fue de me acuerdo que pusimos en escándala estábamos buscando a Lady Wu alguien sabe dónde está y la gente así es que vende este sus tacos a 20 metros del estadio azteca y agarramos un coche y llegamos con él y le dijimos oye Lalo te podemos hacer una entrevista ay sí claro no sé qué este empezamos a bailar y yo yo recuerdo que cuando se publicó el vídeo yo viajaba a Cancún ponle que escándala tenía 150 mil seguidores en ese momento aterricé y ya tenía casi 900 mil seguidores en Facebook o sea era una cosa que decías güey qué está pasando yo tenía 4 mil seguidores en Facebook ponle en Instagram y me fui a los 60 mil güey o sea en cuestión de horas y empezamos justo todos cuando empezó la parte de vídeo todos los Brand Boys pues empezaron a crecer evidentemente en relevancia en presencia y fue fue bastante interesante como como todos empezamos a fue un semillero de figuras que hoy actualmente son líderes en a nivel comunicación a nivel entretenimiento y bueno o sea es historia y antes de la compra ya estaba monetizando ustedes ya estaba monetizando ok que te además del tema de poder hacer más cosas nunca te pesó la decisión de decir no sé si si me conviene vender o no o porque no sé si la cual terminó un tema de nos quedamos con la marca en ese momento nunca dudaste de venderlo realmente no o sea como que no es que sabes que creo que conforme he ido entendiendo cómo funcionan las cosas en ese momento fue que quieren quieren esto le quieren invertir a chingón o sea es más ni firme nada fue como bueno ya estás contratado muy bien crea este no sé qué o sea realmente ni asesorado estaba o sea tuve la fortuna de estar con gente que confiaba en mi trabajo que realmente confiaba en lo que en lo que hacía y que no no hubo chueco no la gente con la que te ofreció no eran no eran gandalles sacámoslo una vez que seamos dueños de todo esto exactamente o sea creo que siempre fueron personas que yo admiro que yo quiero muchísimo y que me dieron la oportunidad de que esto se potencializara a un nivel que hace un bien a la comunidad LGBT o sea que se ha convertido en un referente en un medio que visibiliza que ayuda que también pues hace que toda la comunidad LGBT tenga visibilidad a un nivel masivo yo creo que no tengo más que palabras de agradecimiento por estos aliados porque ese tipo de personas son las que necesita la comunidad LGBT y no solamente la comunidad LGBT las minorías necesitamos tener aliados aliadas y aliades que nos ayuden con el privilegio que tienen a visibilizar estos temas y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento por confiar en este proyecto y por llevarlo a ese punto chingón a ver estando ya como como gerente editorial qué tipo de decisiones tuviste que tomar o empezaron a tomar que empezaron a hacer crecer más escándalos porque también según entiendo hubo una época en la que el algoritmo cambia de Facebook empieza a mandar menos gente no ya si mandabas al blog empiezan a mostrarte menos o sea qué empieza a cambiar porque lo que vamos a hacer ahora no pero qué cambió en tu forma de entender lo que estaban haciendo empieza a cambiar todo la manera de comunicación y pues sí evidentemente cuando te empiezas a cerrar el algoritmo la llave tienes que tomar decisiones que también pues funcionan lo que nos ayudó muchísimo fue que en ese momento después de tres años de estar las marcas ya empezaban a confiar en nosotros ok entonces también hubiera sido un pedo para que la marca se quisiera relacionar y les asusta es como que guay como escándala guay y estas cosas que cabrón pero también o sea teníamos muchísimo muchísima interacción y tenemos tenemos productos realmente que 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 funcionan y que tienen un pues trasfondo también la labor de venta fue muy importante no porque al final el hecho de ser el en un momento donde el LGBT empezó a cobrar relevancia sobre todo en las marcas por ejemplo en las marchas era era brutal la respuesta que se tenía de la gente con toda la con el cochecito de escándala marcas empezaban que fue una publicidad gratis para el tipo de carro que traían definitivamente no o sea aquí te puedo decir uno de los de los sponsors que siempre ha estado por ejemplo es Absolute no o sea desde el principio fue güey le metemos no y y es es bien padre ya una vez que sales a la calle te sales de lo digital y te empiezan pues a reconocer empiezan la gente empieza a pues a adoptar todo lo que lo que haces o sea no te no te vas tan lejos o sea por ejemplo Inventadas Inventadas salió de básicamente nosotros o sea no es de nosotros pero el concepto de Inventadas salió de de que Aurora Wonders fuera al al Fashion Week al Mercedes Fashion Week ya me chismearon que que la primera vez que la llevamos la iban a sacar porque evidentemente es cómo va a estar una travesía aquí o sea hablando de eso y pues básicamente cuando salió el video gente que jamás en la vida había ido a esos eventos se dio cuenta que existían entonces o sea güey fue una publicidad tremenda para la gente que está detrás del Mercedes Fashion Week aunque al principio fue de bueno ya está de donde la sacaron no o sea no te quedas con esas cosas no te no te pasa no te quedas canchado con la gente que a lo mejor o las marcas que te decían no no cómo vamos a estar ahí y que después te buscaban no la verdad es que creo que siento que si te si te carcome el coraje o el rengón no al contrario es de güey pues qué chingón no o sea se vale cambiar de opinión se vale cambiar de hacer las cosas como las hacías nos ha pasado a nosotros como por qué no le va a pasar a las marcas qué bueno que lo hagan qué bueno que se den cuenta que ya no está chistoso pasa mucho ahorita con los comediantes que se burlaban de las condiciones pues antes la comedia fácil era burlarse de alguien que fuera gay o que tuviera una discapacidad pues las cosas van cambiando el chiste es que te des cuenta el chiste es que después de que pues si tengas la información decidas hacer algo entonces si lo hacen pues nosotros felices mejor no o sea qué bueno van a sumar chingón oye a ver entonces ahorita estás en una nueva etapa no o sea que cierras el ciclo de que escándalo forme parte de esta empresa por qué qué pasó y ahora qué va a pasar con este nuevo conglomerado de medios qué estás haciendo y de ahí tengo varias dudas ok me acuerdo mucho de la fecha era era 6 de de abril del 2000 cuando fue empezó la pandemia 2020 y nos hablan y nos dicen arrancando la pandemia arrancando la pandemia y nos dicen pues uno de los socios pues maestro no sabemos cómo se venga este pex y la verdad es que no llegamos no llegamos a junio no sabemos qué va a pasar nosotros capitalizamos evidentemente en junio porque era como el mes de que todo todo entraba con las marcas o sea del pride del pride entonces ¿cuánta gente había en el equipo de escándalo en ese momento? en ese momento había unas 15 personas más o menos no es tanto o sea son muchos pero no es tanto para lo que estaban alcanzando a ser exactamente y y si fue como un pues un cubetazo de agua fría porque dicen se acabó ¿no? se acabó maestro y y pues es llora ¿qué hacemos? ¿no? o sea tenemos este medio que es relevante pero pues todo cuesta hijo los servidores los editores el diseño el video o sea y yo en ese momento me quise morir digo si tenía ahorros pero dije llora ¿qué carajos voy a hacer? ¿no? fue muy fuerte evidentemente esta situación porque si me hizo salir de la zona de confort te dicen se va a acabar en tanto tiempo se va a acabar ya te dicen corre la gente o sea ¿qué te dan en esa primera llamada? pues me dice junta a todos y vamos a ver qué pex ¿no? se acaba y ahí es donde yo digo bueno pues ¿y ahora qué hacemos? no pues vamos a negociar ¿no? este se llega a un acuerdo ¿no? donde yo voy a a unos si se les va a liquidar otros yo me los voy a quedar me quedé con un equipo muy pequeño ¿no? yo hablé con ellos en ese momento y les dije a ver ahorita no les puedo dar más que esto este y hablé con todo el equipo de de escándala de Brand Voices en ese momento que teníamos y les dije güey ahorita no sé qué vaya a venir pero pues esto es lo que lo que me gustaría y y pues creemos contenido y sigamos viendo qué pex o sea eso te dieron el permiso estos inversionistas de decir a ver si tú lo quieres salvar date así ellos básicamente dijeron ya lo ponemos nosotros ahí cortamos te liquidamos de alguna forma y haz lo que creas que puedes hacer ¿así? porque te hiciste aventarte esa ese tiro pues ya eres alguien conocido ya tenías experiencia podría haber sido una onda de o lo sigo haciendo yo por mi cuenta ya a través de tu cuenta de Quique o algo similar o pudiste haber dicho que me encontrarte en otro lado o sea porque si sabes que me lo va a aventar y ahora yo voy a ser el que es que sabes que flanco fue de fueron muchas cosas que pasaron me acaba de dar hepatitis o sea como que ahora recuerdo y digo me dio hepatitis A estuve tres meses estuvimos tres meses encerrado yo estuve dos meses encerrado todo el mundo en su casa empezaba el zoom empezamos a grabar los podcast a distancia y no dejamos de generar contenido en ese momento bueno Teo Rodríguez que era el editor de escándala bueno de todo el grupo ahí todavía no creamos pingbox o sea se acaba decidimos continuar ¿no? yo me metí a hacer notas creo que todo el mundo le echamos un montón para que el medio siguiera ¿cuánta gente se quedó? nos quedamos como cinco ok y entre los cinco estaban sacando todo entre los cinco estábamos sacando absolutamente todo o sea que no se muriera el rollo seguíamos creando los podcast ¿cómo definían qué priorizar? ¿no pueden hacerlo todo? el punto com era es necesario ¿no? o sea es necesario o innecesario necesario o sea el punto com el punto com es lo más grande ok ¿no? que tenemos ok es queda un poquito en contra de o sea contra el intuitivo con lo que ahorita mucha gente piensa ¿no? mucha gente se va sobre sobre redes sociales tal y tú tienes el tema de el punto com es súper importante el punto com es súper importante porque pues tenemos un nivel de tráfico irreal ¿no? o sea lo ven más de ¿y es lo que más monetiza? sí o sea no monetiza pero pues también hay marcas pero también le están metiendo le estamos metiendo a los podcasts creamos en ese momento nos unimos ahí empieza el hacer equipo con otros medios ok y nos juntamos en ese momento Pei Garza que es que es un gran amigo un gran aliado él tiene su programa Tendencias Tendencias es uno de los pocos conductores que abiertamente en la radio dicen soy gay y que o sea yo tengo trabajando con él desde hace también más o menos tiene un poquito menos escándalo tiene como 5 años 6 años ya cumpliendo pero estoy en la sección LGBT en Radio Fórmula a nivel nacional con él y la verdad es que empezamos y dijimos bueno ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? creamos el prejoteo y empezamos a pues a capitalizar ¿qué es el prejoteo? el prejoteo para los que no sepan es la antesala de la marcha LGBT nosotros hacemos un programa a nivel digital en escándala con Tendencias y después nos vamos a radio dos horas entonces fue la primera vez que lo hicimos era pandemia bueno o sea todos con los cubrebocas ya esta será la tercera edición pero tenemos dos dos ediciones que fueron sumamente vistas a nivel digital en ese momento pues nos juntamos no había marcha no hubo creo que no si hubo pero fue a nivel digital la primera y cuando empezamos a hacer estos estas alianzas hicimos alianza con Ernesto Núñez que lo adoro es un cabrón que gran aliado una persona que también nos ayudó mucho tanto a Pei como a mí para acercarnos clientes para pues ahora sí que capitalizar completamente las empresas y que y que siguieran como como pues existiendo lo logramos en junio empieza a ver como fue a nivel digital el primer pues ahora sí que Pride y y todo era digital todas las marcas llegaron y ta 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 entonces o sea sí fue sí llegó una cantidad importante fue fueron dos meses sumamente estresantes donde yo veía mi cuenta abril y mayo estuvieron abril y mayo estuvieron duros no bueno ahorita te digo junio también ok junio y después de junio entraron todas las campañas pero súmale que te pagan a 180 días entonces realmente no son tres no son tres no son tres meses son cabrón pues son como seis siete meses ocho y dices tú o sea vas viendo y todos mis ahorros wey van bajando porque todo vuelvo a lo mismo los servidores cuestan con ese nivel de de pues sí de tráfico de tráfico todo todo cuesta no yo veía como todo iba o sea lo financiaste tú en una parte en una parte no 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 en toda ok en todo momento o sea fue de de financiarlo que claro está el saber que ya hay órdenes de compra ya nos dijeron que sí pero a ver si sobrevivimos ya que nos caiga ese dinero es que es horrible no y la gente no sabe esta esta ustedes ven así de ay este estamos bien pero wey o sea tú estás como emprendedor o sea ya como ya no como director general que te está cayendo tu tu sueldo y pues está bien padre pero y tú mira ni te preocupas pero el inversionista el los 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 socios es está bien cabrón está bien cabrón y en un tiempo en donde nada era seguro estábamos viviendo encerrados no sabíamos si nos íbamos a morir la gente empezaba te digo Teo Rodríguez que era el editor de Escándala falleció la pandemia ok 28 años un gran un gran elemento que fue muy fuerte pero también pues nos nos hizo crecer también mucho en amor a mí por ejemplo tengo este tatuaje que dice no day but today es una frase de una canción de Rent y justo justo eso a mí lo que me enseñó la pandemia es vive el día de hoy porque tú no sabes si vas a estar mañana no sé si voy a estar hablando contigo y a ver acabo de chocar acabo de chocar me acaban de chocar me chocaron me chocaron así como dulces ahora ahí este nunca sabes lo que pueda pasar entonces te reenfocó o sea de estar en el estrés de que si que fue de estar en el estrés que si vamos a sobrevivir y tal económicamente esto de Teo te aterrizó de a ver cosas más importantes que esto otro o sea si fue un definitivamente fue como un esto lo voy a contar digo la última plática que yo tuve con él fue por un tema por básicamente pues chismes de youtubers y lgbt es donde este pasa mucho que hay mucho grilla dentro de la comunidad de bloggers lgbt entonces en ese momento yo estaba viviendo un periodo bastante oscuro donde pues si o sea me estaba peleando con todo el mundo y como en redes o sea traía una vibra extraña y y si o sea como que había mucha lucha de ego de muchas cosas wey que entendí que no iba por ahí y la muerte de Teo si dos semanas antes de que de que muriera yo me acuerdo que le dije wey tú no eres eso tú no eres eso o sea vive el hoy no me pasó mucho que reencontré en ese momento con un amigo mío que con Jonathan que es un gran amigo de la universidad que quedó ciego ok y y me me choqueó la vida de wey tienes que vivir el hoy no te puedes estar en ese momento tenía un un cuadro de depresión ansiedad y muchas cosas había mucho acoso en redes la gente estaba todavía en el celular en el celular no entonces y la gente no veía todo todo lo que había atrás o sea es fue muy complicado no este de repente hace poquito no había mucha mala vibra mucha mucha y yo también me sumé a eso pero creo que se contribuiste a la conversación definitivamente no o sea y cuando me cuando pasa lo de Teo yo digo yo no puedo yo no puedo seguir así no o sea tampoco puedo seguir en este en este trip porque no le ayuda tampoco ni a lo que yo quiero ni a mi negocio ni a la persona que quiero ser entonces me di dos pasitos para atrás y dije pongámonos a chambear no o sea me junté no con en ese momento con Guillermo Pérez que es uno de mis mejores amigos y mi abogado y quien dijo yo te ayudo órale vamos a hacer la empresa que mes era esto esto era más o menos bueno se metió todo en abril o sea bueno no mayo más o menos pero pues de aquí el SAT cerrado todo o sea nosotros estuvimos en pandemia y fue tuviste que ir a Torreón para ir al SAT porque no había citas te acuerdas que vendían citas no había citas si vendían citas y luego fue como órale construí una nueva empresa pero no puedo cobrar ajá entonces güey como que pues jala de aquí allá y persona moral física yo no tenía idea de nada güey y sin dinero sin dinero yo no entendía nada o sea si fue de aprender y de y de confiar o sea por eso te digo o sea tengo a mi mano derecha que es Memo que me ayudó al principio de la pandemia a hacer todo esto empezamos a buscar después de que Teo sale a una editora bueno a un editor para que fuera general llega Ari Ortiz este que es sumamente otra de mis manos derechas que es una mujer lesbiana no chingona que de más de 600 currículums que llegaron para el puesto llegó ella y dijo o sea les dijo quítate que te voy no o sea y también creo que fue muy bueno para el medio tener otro tipo de de enfoque porque éramos puros hombres entonces en el momento en el que entra una niña hay sesgos por supuesto no en el momento en el que entra una mujer con otro tipo de dinámica y empieza a jalar de aquí de acá y resolver y rehacer o sea fue fue todo empezó a caer no o sea por en su lugar en su lugar y y fue muy bonito que todo se empezó a arreglar no o sea todo empezó cayeron todas las campañas y bueno a 180 harillas y lo que quieras pero ya decías bueno tengo tengo esta cantidad de dinero para operar bueno ya como le muevo como le hago y y pues ya o sea realmente fue como como o sea respirar no y decir estamos sobreviviendo estamos generando trabajo empezamos a crecer el equipo en pandemia empezaron a crecer otra vez la gente sabía o sea el equipo sabía el no está entrando dinero o o trataste de hacer lo que los inversionistas hacían contigo en tu momento de tú encárgate de esto no te enteres que estamos pelándonos por por meter capital no yo se hablé con todos y les dije a ver está valiendo reata todo o sea si está si necesito esto en algún momento a ver o sea se los prometo y empezaron a caer las campañas ¿qué crees que hizo que se quedaran? o sea ¿qué crees que a ver porque también la gente necesita el ingreso definitivamente ¿qué crees que hizo que se la quisieran jugar contigo apostarle a que yo creo que saben que que todo el equipo se la está apelando y que somos personas que que queremos crear comunidad que queremos hacer diferente lo que se ha hecho a mí no me importa dividir el pastel para que le llegue a todo el mundo o sea eso es bien importante yo yo no me quiero hacer millonario yo quiero hacerme millonario con mis amigos con mi gente dar trabajo generar wey y que sostenga la misma dinámica de hacer lo mismo y de que como alguien confió en mí en algún momento como alguien dijo sí wey este a este wey no hacer lo mismo con la gente que tenga el mismo chip que yo eso es lo que quiero básicamente con toda la gente que estoy y creo que estoy rodeado de mucha gente que confía en el proyecto que confía en mí y que y que al final se le ha demostrado que que pues estamos no o sea estamos independientemente de pues en las buenas en las malas en las peores y fue bastante interesante no o sea ya ya para noviembre de ese año eh recuerdo mucho de ya entró Ari ya ya entró ya estaba constituido ya empieza Pinbox ya cae uno de los 180 días ya lo debíamos ya casi casi con todos los préstamos pero al final empezó empezó a salir y y definitivamente pues fue una prueba y error porque también este pues sí te digo fuimos perfeccionando y estamos seguimos perfeccionando muchas cosas eh y ahí es cuando cuando empieza pues ahora sí que empezamos a ver la luz eh y ya una vez que que dije eso eh bueno que 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 empezó todo eso empezó también el rollo de OnlyFans que fue bueno o sea si quieres platicamos ahorita de eso pero este también eso eh pues empezó a ayudar muchísimo no ok muchísimo o sea te iba a capitalizarte pues a mí o sea yo ya estaba de que y luego de repente fue de pues why not o sea por qué no si me siento sensual wey toda la vida o sea para mí para mí la desnudez no tiene una para qué me lo quedó para mí nomás pues wey como por qué no o sea si puedo si estaba el boom no también de OnlyFans eh yo me acuerdo que que Pots un amigo mío que Potasio que también es un creador de contenido me dijo wey a mí llamaba otro amigo y nos dijo wey por qué no lo hablen y yo no pues es que como es que como me van a ver mis partecitas no sé qué pero una vez teniendo podcast como nosotrans como Sexcándala donde se habla de trabajo sexual de la sexualidad libre consensuada responsable pues es mi cuerpo o sea y es o sea si lo hacía en Instagram y me enseñaron las nylons y wey antes de que fuera súper mocho este pues como por qué no me voy a tomar fotos y voy a capitalizar este rollo no o sea pues esto vale la intimidad que yo quiero mostrar aquí yo estoy en control entonces no es lo mismo que te filtren a que tú decidas que subas no y tú le pones un precio y mucha gente podría decir exactamente o sea mi suscripción cuesta esto oye está muy caro pues entonces wey chambearle más si lo quieres ver si no pues esto es negocio no caridad no esto es negocio no caridad la neta esta es la intimidad oye que cuestas más que los porn stars oye es que no sales este cogiendo y no te sales haciendo feasting wey pues velo gratis wey si me quieres ver a mí en la manera en la que yo concibo la sexualidad y como es pues wey esto cuesta punto no o sea tampoco es te digo no es caridad este rollo este es negocio y la verdad es que pues si se capitalizó muy bien fue un tema no o sea no te voy a decir que no recibí mensajes así eres una puta y no sé qué y preferiste hacer eso no simplemente wey mi negocio va chingón puedo además puedo hacer esto y wey why not no o sea no le estoy haciendo daño a nadie no le pegó eso a el negocio en cuestión de de marcas o de o sea es que al final el el no no te preocupaba a lo mejor que pudiera pasar me preocupaba pues es que no realmente o sea cuando cuando empecé también a ver el ingreso dije pues pues al final wey yo lo puedo yo lo puedo seguir yo lo puedo seguir poniendo pues wey que me oye patrocine en algún momento algún algún rp de una agencia me dijo oye wey pues es que y las marcas wey luego cómo le vas a hacer para que te patrocine las marcas y le dije wey yo ya soy la marca entonces a ese nivel pues también te da un una seguridad no monetaria de decir y la neta es que si me ha ayudado en estos vuelvo a lo mismo en estos este 180 días de pago pues es de ah pues le meto a mi a mi business y ya después me lo regresan con intereses y lo que sea y estrategias y todo el rollo pero está chingón tener esa caja chica si quieres donde 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 puedas no jalar para invertir no solamente en mi en mis medios sino en abrir más negocios hacer más cosas y empezar a generar de distinta manera o sea creo que también si no hubiera tenido esa plataforma o sea estaría wey así no porque además una vez que entra dinero a la empresa principal igual no se refiere que te entre a ti no porque me dijo que primero pagas pagas sueldos pagas nóminas todo servicios administrativos este legales el sitio o sea está padre al final en este momento estamos viendo y hay hay 32 personas trabajando espérate a ver y cómo migra de ser o de formalizar centrar y demás a hacer pingbox y a hacer este conglomerado empezamos a tener estas alianzas empezamos a tener estas alianzas con por ejemplo el escándalo se hace el el sede de marcas a la nueva empresa de la empresa pasada a esta tenemos ya todo en regla y es ok ya tenemos esto va empieza a capitalizar y cómo le vamos a hacer para pues para crecer para hacer realmente distintas cosas y ahí es cuando me pongo en contacto con Héctor antes te interrumpo rápido las demás los más podcast que hacías con Escándala o que hacían otras personas o incluso los como le llaman los brand los brand voices qué tipo de acuerdo tenías con ellos ya una vez más formal o sea es tú eres dueño de tu programa y nosotros lo financiamos y nos repartimos de lana o la marca es nuestra o sea cómo lo manejas las marcas ahorita las marcas ahorita son de Escándala y le le hacemos sponsors llegan a las marcas a las a los podcast y cuando llegan los sponsors ya se les pagan las menciones a todos los chavos entonces pues está está padre en algún momento pero ellos no son dueños del podcast no son dueños del podcast con un talento exactamente es el dueño de la IP exactamente de los conceptos y cuando las marcas le entran se reparte toda la cantidad de lana y hay un tabulador mucho muy arriba del promedio porque justo queremos esa parte para los los talentos para mí el talento como en televisión que luego les pagan a ser los conductores de televisión así una lanita por ser el que da el anuncio es que es nada o sea una mención lo podrías compartir cuánto es en la televisión sabes más o menos qué cuánto le pagan es en nada que le pagan a un conductor en televisión por ejemplo son 800 pesos una cosa por una mención o sea nosotros estamos dos 500 tres o sea quiero que dependiendo o sea hay campañas de repente cuando oye sabes que hay esta campaña llega un sponsor grande y es o sea hemos llegado a pagar 15 mil pesos por campaña pero son cinco talentos entonces o sea tratamos de nivelar a que si tal vez no hay no hay mucha no hay campañas seguidas pero de repente te llega el fregazo de lana me explico o sea para que te retribuya el trabajo que has estado haciendo entonces para mí si es bien importante que los talentos y la gente que esté pues pues esté evidentemente pues satisfecha contenta para que porque su trabajo si vale no entonces hemos tratado digo al principio eran tiempos muy difíciles y y a medida que hemos ido perfeccionando también la parte administrativa pues se ha se ha hecho un gran trabajo no que al principio pues yo no sabía nada de impuestos y el ICR y que el no sé qué y yo o sea y luego dices güey dónde están mis impuestos güey y más bien no como va bajando güey así es tú y y luego empiezan con sus mamás el gobierno y digo y Dios chingada sus correos recordamos que hay que o sea güey sí pues son tributarios esos correos pero sabes qué o sea creo que hemos hecho un gran trabajo o sea como empresa y y si pues también tienes que estar al corriente de tus impuestos si te entra pues también tienes que dar es tu es tu responsabilidad por eso es bien bien importante que si la tienes o sea si lo estás haciendo y si estás cumpliendo con tus obligaciones pues también también se vale decir oigan no mames o sea no se lo roben cabrón no o sea este pero bueno o sea son cosas que pasan y creo que como emprendedor como como empresario también este pues me encantaría tener he ido aprendiendo no este conforme va avanzando y conforme van saliendo los problemas pues se solucionan o sea también ahorita me estás hablando ahora sí de la parte en que te empiezas a juntar con con estos otros otros medios empezamos a hacer equipo con con Héctor a Aguirre del Closet con con Anodis a crear una línea editorial que también funcione para perseguir no perseguir más bien para unificar el mensaje y y ayudar ¿no? completamente a pues a los temas de visibilidad que tenemos en la comunidad a recientes fechas hicimos una alianza directa con LATV que es un canal de Estados Unidos donde tiene el primer talk show LGBT le llega a 60 millones de personas en Estados Unidos y estamos creando contenido ya de escándala en inglés con Alejandra Bogue que es uno de los iconos más pues cañones de México y con Adrián Andrés uno de los talentos de casa que la verdad es que es es un gran amigo y un gran creativo y justo pues estamos en esa en esa parte ¿no? este actualmente va a entrar al conglomerado Shanghai ¿no? este un medio de España uno de los primeros medios LGBT que hubo en el mundo que tiene 30 años y y yo estoy bien contento porque estoy convencido que unidos hacemos somos más fuertes ¿no? o sea y creo que si podemos hacer business entre nosotros tendencias con Pedigarsa también trabajamos muy de la mano con con él él está en radio que semana tras semana llevamos el mensaje ¿no? que tenemos todas las plataformas para visibilizar todos los temas y y pues estamos muy contentos ¿no? o sea realmente lo que lo que viene en en esta nueva etapa pues para mí es bien importante el nuevo sitio que va a ser Disca Media de Pinkbox porque las personas con discapacidad yo he estado muy ¿qué es Disca Media? Disca Media es es un medio que vamos a pues ya en los próximos meses a ya ver a la luz está hecho por y para personas con discapacidad ¿no? o sea es básicamente queremos y será así será el escándalo de personas con discapacidad o sea es es increíble lo que puedes llegar a hacer porque por ejemplo ahorita que están en proceso de de hacer el sitio son desarrolladores que son personas con discapacidad que están haciendo el sitio de cero no ha sido fácil evidentemente para que sea accesible para personas ciegas sordas que que todo lo que se haga ahí realmente sea inclusivo y es costosísimo o sea el tema de vamos a subtitular un video mandar a subtitular un video o sea cuesta entonces todo cuesta es una inversión en todo entonces pero pero si es algo que personalmente pues quiero hacer ¿no? yo tengo un hermano que vive con parálisis cerebral Felipe y y ese ese güey me ha hecho ser yo creo que muy sensible a a estos temas ¿no? desde que nació en el 96 pues he vivido la discapacidad muy de cerca o sea siempre fue ir a unidos en Monterrey este al no amanecer en la en la misma universidad de Monterrey estaba la inclusión de personas con síndrome de Down autismo ¿no? discapacidades adquiridas o sea vemos a un Juan Pablo este Medina el actor que que el año pasado perdió la pierna ¿no? acaba de ser portada ahorita sí en GQ entonces ni tú ni yo estamos exentos por lo que sea de vivir con una discapacidad entonces si te das cuenta el mundo no está hecho para ellos todo lo que hay de discapacidades ay es que pobrecito es que el teletón y luego lo 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 o sea no como victimizar es como güey son que pasa mucho en la comunidad LGBT no también seguramente estos cabrones pueden ser los directores más chingones no o sabes que pueden dar conferencias güey o pueden dar horóscopos este y ser una persona ciega güey o sea creo que eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos con este sitio no en este mis socios y normalizar un poco la conversación es lo que hizo en su momento escándala ahorita inventadas inventadas también juega un rol en hacerlo de la de la dominio popular o de la cultura general el poder tocar un tema bromear con una cosa escuchar una referencia y alguien más entenderla quitarle el tabú exactamente a la conversación que también a ver son personas sexuadas o sea creo que en algún momento a ver mi hermano yo lo veo y es un chavo que tiene erecciones pasa mucho que me dice mi papá este no pues tu hermano ya le aprendió a mover el ipad y de repente pues ya ves que metes youtube y y está está escuchando timbiriche pero pues realmente minimiza ese timbiriche y empieza a ver a chavas este así de que en bikini así son seres sexuados a pesar de que tenga una parálisis cerebral eso no le quita nunca se tocan el deseo no se tocan hay una serie que se llama sex education así lo has visto y justo van incluyendo algunas temáticas de una forma normal no el forzado de no tienes que tener a huevo una persona jugando un papel de esto donde no donde no encaja y justo hay una persona me ha tocado a mí ver en televisión así en netflix este chico que tiene parálisis no sé cómo se le dice motriz Isaac y sale justo una escena donde habla de eso donde él menciona de aquí para acá siento de aquí para acá no se me para todo todo la huevo no y no lo vemos o sea en este proyecto estamos Gus Guevara Ari Ortiz que es mi directora editorial ella vive con una discapacidad auditiva entonces cuando te das cuenta de que cada vez más por ejemplo y en mi familia no mis mis bisabuelos fueron ciegos mi abuela casi estuvo a punto de o sea mi papá ya tiene problemas de audición o sea como que wey para allá vamos todos los vatos no o sea y si hiciéramos más por estas por toda esta gente no que son muchísimas al final de la vida o cerca del final empiezas a ser otra vez o sea pierdes todo no la capacidad de estar solo bañarte solo y al baño solo si hiciéramos un mundo para personas con discapacidad automáticamente los que estamos entre comillas completos de todas nuestras cuestiones cognitivas motrices y todo ahí entraríamos pero no están hechas las calles para personas con silla de ruedas o sea es realmente preocupante que no estamos el mundo no está hecho para una persona que se quedó ciega yo lo veo con mi amigo John o sea de la noche a la mañana te cambia el mundo completo dejas de escuchar dejas de sentir o sea te cortan las piernas o sea imagínense son derechos y pasa un accidente y te quedas sin la movilidad de la mano que haces no si eres un pintor o sea está muy cabrón está muy cabrón entonces justo lo que queremos hacer con este con todo esto es pues justo dar visibilidad y también divertir entretener o sea como lo hicimos en su momento si es justo eso lo que dices informar educar y al mismo tiempo entretener y que sea divertido lo que estás a ver y en el modelo de negocio como lo están llevando tanto la planeación para esto que están haciendo como decir no es lo mismo que sea todo tuyo o todo de una misma empresa hacer un conglomerado de medios como son esas negociaciones como son esas conversaciones no tienes que decir números de cuántos se queda cada quien pero si qué características toman en cuenta o qué métricas evalúan para decir yo me quedo con esta parte o yo tengo esta responsabilidad o si cada quien tenía o cada medio tenía sus empleados o sus equipos quién juega acá quién juega allá quién se queda cómo es esa organización pues es que depende de depende de la negociación con cada uno o sea el conglomerado lo hicieron individual individual con cada uno y se junta o sea vaya es un es pero tú eres el centro sí no o sea pero por ejemplo pay tiene su negocio es un decir no y podemos crear conceptos como el prejoteo donde wey o sea ya vamos viendo marcas se entran las marcas él trae unas yo traigo otras y vamos viendo costos se genera la producción o sea y empezamos así o sea a ver oye sabes que yo le metí tanto pues va tanto porcentaje o sea creo que así es como como lo hacemos se acercan campañas muchos sí o sea por ejemplo nosotros no sé se acercan alguna campaña o ya sabes que traemos esto tú potencializa con este con este medio este ahí te va tu lana entonces o sea o creamos por ejemplo en algunas de las empresas hay servicios que contratamos y directamente empezamos a hacer este este pues este canje por ejemplo la parte del ATV ellos manejan todos los banners allá y nos dan las métricas entonces hacemos un fee y empezamos a trabajar como si fuéramos una comuna de güey yo siempre lo digo es yo admiro mucho a la comunidad judía ellos sí son creo que son una comunidad no o sea porque pues güey levantaron un este hospital COVID en tres patadas si corren a uno se contratan este eso es una comunidad para mí yo creo que pues está de acuerdo con tu forma de pensar en algunas cosas pero güey te apoyo y nos y nos apoyamos entre todos eso es una comunidad yo creo y siempre lo he dicho güey que acá somos un colectivo LGBT que yo ya entendí yo ya no me voy a pelear yo voy a hacer sabes qué güey voy a hacer business voy a hacer comunidad con la gente que tenga el mismo trip ya antes si quería güey vamos a ser amigos todos vamos a ser ya ya me di cuenta que no funciona así mejor güey jalamos con quien tenga que jalar güey y quien quiera chingone y que no pues güey que les vaya bien güey el sol sale para todo güey o sea pero ya creo que eso es lo que nosotros queremos o sea empezar a a sumar y completamente a hacer business no solamente me pasa mucho con 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 cuates ahorita por ejemplo este un una amiga tiene un servicio de mensajería o sea yo voy a sacar una una marca de playeras y pues güey yo te contrato a ti y así nos vamos güey y órale güey y te acercas ah me acercas cliente ahí te va tu fee de comisión güey o sea yo quiero que ganen todos literal o sea así tiene que ser porque porque güey si me va bien a mí te tiene que ir a si no tiene que perder uno para ganar el otro definitivamente o sea y creo que eso eso ha sido la clave también para que funcione y para que para que vayamos creciendo completamente entre todos no así como que este solamente uno ok a ver y que crees que va a hacer que se mantenga vigente o relevante el trabajo que están haciendo ahora si en este conglomerado de medios pensando en desde temáticas como qué tipo de de piezas o de contenidos van a estar haciendo a través de qué plataformas lo van a estar haciendo o sea hacia dónde va esto no ya están muchas conversaciones del metaverso y más dónde crees tú que va a ir los siguientes pasos de lo que están trabajando o en qué están enfocando nos vamos a enfocar vamos a regresar a la parte de video en ese momento o sea acabamos de hacer las oficinas de Pinbox donde están la parte de todos los podcast los vamos a pasar es como una nueva temporada en video vamos a generar mucho contenido audiovisual donde pues estén ya a manera de pues sí que ya la gente lo vea no lo escuche porque cambia mucho se pueden rehacer temas que ya ya hicimos pero ya con otro tipo de calidad con otro tipo de mensaje con otro tipo de interseccionalidades también o sea por ejemplo ahorita te digo sí está el podcast de más habilidad lo por vieja pero vamos a tener una mujer trans lesbiana o sea y es el podcast de mujeres o sea es el podcast de mujeres que tenemos en escándala y ya vamos a por ejemplo ningún chile tembona antes nos decían que son los blancos privilegiados mamados no pues ahora a ver vámonos no o sea vamos cambiando porque sí o sea en ese momento pues ponle fuimos eso pero güey ya es otra cosa güey no o sea el mensaje cambia las personas cambian tenemos a la vogue que es una o sea tener a la vogue y trabajar con la vogue es es un ha sido las personas que te lo juro fueron una de las personas que me salvaron en pandemia no o sea tener a gente como como estas que te tienen la mano que con la sabiduría con la experiencia que tienen te dicen este te aconsejan sin ningún tipo de pues sí de mala onda quiero ese tipo de gente en mi vida que sume que genere que comparta para mí es lo más importante eso ok a ver y dices ¿en qué más? ¿o por qué en video? ¿en todas las plataformas? en todas las plataformas ¿no? o sea realmente pues Instagram ya está yendo mucho más por los reels ¿no? TikTok tenemos que crecer y recuperar como el tiempo en hacer todos los contenidos creo que ya es trabajo y chamba del equipo editorial como rehacer todos los contenidos todos los Brand Voices están muy emocionados con esta etapa porque sí es pues es creamos un te digo un foro completamente para como estos donde ya nos vamos a empezar a ver donde ya de hecho al ratito van a ir a la oficina Mauricio Ockman y Omar Chaparro y es rehacer otra vez todo lo que lo que dejamos pendiente justo por la por la pandemia entonces no nos veíamos no salíamos a entrevistas nos volvimos a guardar y después de dos años vamos a rehacer todo esto estamos planeando también una campaña de exteriores de comunicación para decir pues esta es la nueva escándala o sea ya no es Quique Chapo Aurora Pepe y Morena porque la gente se quedó con eso es no wey son más de 32 figuras LGBT que son de de todo tipo no de personas no de todo tipo de orientación sexual de identidad de género expresión de género y esta es la nueva escándala ¿no? ¿en qué te preocupa? o sea ¿qué retos crees que vas a tener? yo creo que trato de no preocuparme mejor me ocupo cuando hay o sea soy un solucionador de problemas ok si pasa a algo o sea a mí me empezó a generar mucha ansiedad el futuro entonces con mi con mi con mi terapeuta justo siempre cuando empiezo a sentir estos porque sí he llegado a tener ataques este pero todo o sea la depresión es el extraño el pasado y la ansiedad de eso que va a venir el futuro güey aquí y la hora güey no debo today porque si no güey me vuelo la cabeza y con mi trastorno me yo solito me me autosaboteo entonces siempre le digo a mi equipo porque están de repente es que güey este ya sabes no o sea falta esto y falta esto güey tranquilícense o sea trato de de no generar estrés y de pasar seguridad a mi equipo miren muchachos no pasa nada cualquier cosa pues ya hago un video porno y pues de allá saldrá así de esa es tu tu salvavidas así de que el salvavidas no entonces digo ropas en caso de emergencia que ropas en caso de emergencia no este pero pero digo realmente te digo es es digo bromeo mucho pero pero han salido las cosas han salido las cosas ¿cómo es manejar un medio ya en temas más tácticos más más de del día a día de decir a ver no sé si es tácticos pero es cada cuando tienes juntas a quién delegas qué cosas cómo has armado el equipo cada cuando te ves qué tanto te involucras tú si me puedes explicar un poco de cómo lo has aprendido a manejar y te lo digo porque sé que mucha gente que escucha esto está con esta cosa de oye yo quiero empezar un medio quiero empezar esta cosa o yo soy un creador independiente pero estoy considerando ahora si empezar a a ese pasito de 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 meter más gente meter más equipo no tener que estar siempre dando la cara ¿no? ¿cómo cómo lo cómo lo ves? Justo por eso yo decidí darme tres pasitos para atrás ¿no? o sea porque en algún momento pues la gente piensa que Kike está escribiendo así de que y la verdad es que no hay un equipo editorial y hay una autonomía editorial completa en este sentido ¿no? o sea te voy a contar una anécdota en algún momento se sacó una nota de Daniel Bisoño donde creo que no sé en escándala ponle que había hecho un tema de acogos o algo así ¿no? o sea yo ni enterado estaba ¿no? y de repente me manda un mensaje y me dice este oye ¿qué pasó? ¿no? o sea y yo Daniel no tengo ni idea de lo que pero veo ¿no? o sea oye maestro o sea yo hablo con el equipo editorial ¿qué pasó? pues me dicen pues esto es lo que está de información en todos los medios ¿no? o sea y es pues Dani me me lo siento wey pero pues lo único que te puedo hacer es acercarte con la directora editorial y pues o sea que darte un derecho de réplica o lo que sea pero yo no puedo hacer nada no voy a o sea y le dije mano o sea te tengo que decir a ti wey pues a ti te dicen que decir wey y ahora ya resulta que te van a decir wey o sea cuando cuando es del otro lado pues no te callas pero ahora sí digo y entiendo ¿no? pero yo no me puedo meter en una línea editorial para eso hay una directora editorial hay una ética y pues sorry wey digo como medio nunca vamos a hacer vamos a tratar de ser lo más no de hecho somos los más objetivos que podemos y siempre teniendo un derecho de réplica y no no fregándonos al de enfrente simplemente presentando información verás y si en algún momento se necesita un derecho de réplica esta es la plataforma o sea pasaba mucho la plataforma está está abierta para quien quiera escribir nos pasaba mucho con la más draga o sea se hicieron varias notas donde pues periodistas dijeron o drags dijeron yo quiero escribir algo de lo que está pasando con la más draga pues ahí está el medio de repente se lo toman personal o sea las dragas y así es que yo ni estoy ahí o sea me explicó entonces pero el medio está abierto para quien quiera pues decir lo que quiere decir es un medio hecho por y para la comunidad y cualquiera que se acerque a nosotros y que tenga algo que decir o sea tengan por seguro que se le va a dar un seguimiento y que se le va a dar pues la atención debida o sea a eso a eso queremos llegar definitivamente no nada más es tener los clics no nada más es ser uno de los medios digitales LGBTs que leen muchísima gente sino tener esta ética y responsabilidad tanto periodística como informativa que tiene que tener ni más ni menos y en el tema operativo lo que te decía de cada cuánto tienes juntas cada cuánto estás ahí que pues estoy constantemente viendo yo me me enfoco más en la parte de comercialización y la parte de relaciones públicas definitivamente esa es mi chamba por eso me ven este en todas partes viajando haciendo relaciones viendo de qué manera podemos seguir haciendo crecer el medio y hacer pues hacerlo más visible ahorita estamos cerrando negociaciones con 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 el festival de cine de Miami para empezar a que escándala ya se vea en en Estados Unidos esa es mi prioridad internacionalizar el medio ya se escucha o sea yo voy a Los Ángeles y es escándala güey no me fui a un cruce cero y fue de este güey el chavo de ahí de que güey escándala y o me voy a Europa y la gente güey que pedo aquí que este ahí es cuando te das cuenta que realmente el pues todo eso no es no es de México me explico o sea hay gente que nos ve de Perú de Colombia de Argentina ya es un medio que que no solamente es en México sino está haciendo mucho ruido los podcast incluso incluso no vas a ver el diablo por vieja es uno de los podcasts más escuchados en Colombia el Chile tiene más de tres millones de reproducciones güey o sea porque al final hicimos cosas que poca gente se atrevía a hacer o sea quien te dice ay he tenido una ITS y ve para acá o güey sigue no pasa nada si tienes relaciones sexuales sin condón pero estás en prep y con alguien indetectable güey tranquilos güey aguas o sea póngase condón pero güey no pasa nada no o sea ve al doctor tampoco pasa nada si tienes si aceptas que tienes una ansiedad una depresión y pies ayuda güey o sea hablen de las cosas o sea creo que lo hemos hecho en primera persona y eso nos ha funcionado muchísimo chingón voy a pasar una parte de preguntas concretas ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado que hayas o no tomado? lo personal o lo laboral yo creo digo no sé si te la puedo cambiar pero uno de los mejores consejos mejor era una segunda pregunta ¿sí? o sea que me han dado es si no sabes hacerlo aprende ok y creo que eso me ha abierto mucho las puertas o sea no quedarme con lo que sé y y quedarme en mi zona de confort sino aprender a hacer lo que no sé y ponerle manos a la obra ¿qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y con la experiencia ya no darías? creo que el tener la información y creer tener la verdad absoluta y dar un consejo todo puede ser cambiante te voy a poner un ejemplo yo viví una relación abierta ¿no? pública con mi exnovio con Galo Bertín que le mando besos este seguimos viviendo juntos es un gran hombre gran empresario y a ver cuándo lo traes porque en temas de moda de moda es el señor eh pero en algún momento como que sí al tener la información yo decía wey todos vivan está chingón este pedo de relaciones abiertas y es quitarnos este un chorro de cosas pero y hoy después de acabar esta relación de cinco años que fue para mí mi más grande relación no sé cambiar en muchas cosas ¿no? en ese momento eh pensaba que tenía una verdad absoluta y yo creo que cambiar ¿no? se vale cambiar se vale decir oye ¿sabes qué? tal vez tal vez en este momento eh no me considere poliamoroso me considere ambiamoroso que puedes ir de la monogamia a la poligamia o a la relación abierta entonces creo que eso ¿no? o sea no dar por hecho que no todo es constante pues ir cambiando ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? yo creo que el tema de trabajo sexual ¿no? este rollo de no sé si mucha gente esté de acuerdo o no o sea yo lo veo por ejemplo con mi familia que es es que ¿cómo? digo ya no me dice nada ¿no? después de enseñar la facturada por si se no ¿puedo abrir el mío? no entonces pero pues si hay un si hay un prejuicio muy cañón pero justo por eso creamos conceptos como sexcándala con expertos donde se hablen del tema y donde se se quite el estigma ¿no? de que hay que por mucho tiempo ha habido de güey el tema de la sexualidad no solamente en tema sexual ¿no? o sea ahorita por ejemplo a mí me llena de orgullo decir que estoy en el primer programa en televisión abierta que habla de sexualidad o sea Eros y nosotros y la neta es que en imagen en imagen y gracias a ver y gracias a lo que hice estoy ahí gracias al ser tan abierto en mis relaciones gracias a a tener un OnlyFans gracias a no tener pelos en la lengua de hablar de la sexualidad pues estoy ahí entonces ahorita que me dijiste hace ratito que me dijiste pues no crees que te pudieron haber cerrado las puertas al contrario yo creo que el haber hecho esto me ha hecho o sea el ser yo y ya no seguir absolutamente pues la línea de nadie sino la mía ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? hay mucha gente allá afuera que piensa que soy como súper maquiavélico súper sobre todo por narrativas que han tenido bloggers hacia mí como que traes una agenda oculta ¿se cuenta? ¿o qué te refieres conmigo? básicamente pero esa agenda siempre ha sido para ayudar a los demás nunca ha sido como para pues chingarme a nadie y básicamente creo que si se dieran cuenta ¿no? o sea que no es como como la pues como la dicen se sorprenderían ¿no? yo la verdad es que estoy muy muy contento y en la persona en la que pues me he convertido he aprendido también de mis errores y creo que de eso se trata la vida ¿no? de no de no enfrascarte en ellos sino mejorar yo ahorita actualmente estoy buscando ser una versión una mejor versión de mí mismo y y creo que sí pues realmente si se enteran lo que hay detrás y vieran como todo lo que hay detrás les cambiaría mucho la perspectiva ¿no? pero tampoco me importa ¿eh? o sea realmente la gente la gente que me conoce pues realmente pues te das cuenta de con quien me rodeo es que con quien realmente quiero estar y es gente que ama que comparte que vive al máximo que baila ¿no? que disfruta la vida como si no hubiera mañana y esa es la gente con la que quiero estar libro película documental serie pieza de arte cualquiera de estos no importa o sea lo que tiene que importar es que haya marcado un antes y un después para ti no importa cuál lo tienen que hacer todos pero que haya hecho una diferencia en tu vida te haya cambiado la forma de pensar te haya mandado a otro lugar en tu rumbo yo creo que en el momento en el que por eso es bien representativo y aquí tengo por ejemplo la frase no day but today yo hice en Monterrey rent o sea fui ángel este personaje que muere de de sida y en tiempos ¿es el que canta One Song Glory? no ese es Roger el que canta today for you es como como la drag ¿no? este en Monterrey cuando lo hice hace más de 12 años no sabía absolutamente nada del tema de VIH me tenía un prejuicio nunca me había testeado hoy en día no vivo con VIH pero hubo mucha gente que si no la contó y justo precisamente porque me di cuenta que no había un medio que estuviera repitiendo indetectable es igual intraditible veía como gente se iba por la desinformación por el miedo de testearse por eso dijimos wey vamos con todo con este tema y yo creo que Rent para mí lo conté en alguna ocasión yo iba a estar en el show de los sueños con Gloria Trevi no estuve porque me dieron en televisión oye tienes que hacerte el testeo de VIH y yo y no llegué ok por miedo por miedo a hacerme la prueba porque en mi cabeza wey yo vivía con el virus y me iba a morir pero pues prefería que nadie supiera es como cuando sí que no te quise al doctor para que no me encuentre nada y eso es lo que vive mucha gente por eso es bien importante wey váyanse a checar o ya no mueres de VIH es la parte importante porque la gente no sabe no puede nada más decir vete a checar es existen es tratable es prevenible y también si ya lo tienen no te vas a morir sabes que mucha gente tiene el miedo no es tanto el miedo a la muerte es miedo al quedarte solo el miedo a que te juzguen el miedo a que te aíslen el miedo a que alguien te diga híjole no tienes VIH tienes VIH no puedo andar contigo ¿sabes con qué se puede comparar ahorita? digo no a ver la magnitud es otra pero a lo mejor es algo que la gente bromea con esto pero ahora después de la pandemia estornudas y se están viendo porque dicen ah de tener COVID este wey imagínate eso multiplicado por mucho más y por muchos años pero es una pequeña probadita me imagino de lo que podría llegar a sentirse el que llegas a un lugar tosas o traigas y dices todo el mundo me está volviendo a ver todo el mundo me está queriendo decir que yo soy el que trae algo ¿no? y es por eso uso mucho la visibilidad que tengo para hablar del tema y no me va a cansar ¿no? y mucha gente dice este no sé o sea es es más mira y te lo digo es mucho más y ahorita que que estamos en este foro y que mucha gente lo está viendo en Londres está cambiando la la estadística hay más personas heterosexuales que están contrayendo el virus porque pues a ellos nada más les importa es embarazarse ¿no? o sea ese es el peligro te embarazas no maestros o sea hay BPH hay sífilis gonorrea este hepatitis C o sea ya hoy en día de todo te curas pero tienes que ir a a como se dice y ya nada es si te lo si te lo tratas no te mueres ¿no? o sea no estoy diciendo que no exista que no puedas llegar a fase de sida sigue habiendo mucha gente que muere de sida pero porque no se trata entonces creo que la información es poder por eso es bien importante todo lo que estamos haciendo de este lado para que cada vez más la gente sepa que wey ya no hay PEX ¿no? puedes vivir una vida completamente normal y no vas a morir si te tomas el medicamento ¿no? perfecto ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día? me da mucha curiosidad eh ay ¿qué me puede dar mucha curiosidad? explorar como rubros en los que no he estado ¿no? o sea por ejemplo ahorita eh traigo pero siempre que me da curiosidad es voy y lo veo ¿no? ahorita estoy en proceso de armar una productora ok y una productora también de contenido erótico sexual eh donde se cree contenido eh que esté libre de violencia que sea real que porque la pornografía no es real o sea al final es nos ha puesto también o sea hemos visto eso pero los estándares están muy acá tú no duras lo que tienes que durar o sea como que hay mucho porno que es lo mismo que las redes sociales es una imagen es algo que están queriendo dar a entender pero a la hora de la verdad dices nada es así nada es así entonces quiero hacer contenido erótico sexual que eduque ¿no? eso es lo que lo que me gustaría eh y y hacer nuevas formas de nuevos caminos donde si me vibra y si tengo la corazonada que te decía al principio como lo fue escándala como lo es discamedia como lo es pink box como lo es todos los conceptos que se han creado ¿no? de la mano de todos los creativos y de toda la gente que está en el equipo que aprovecho para decirles que la verdad es que hemos hemos hecho historia y estamos haciendo historia ¿no? creando estos contenidos para pues para que la gente viva mejor y que sepa que no hay nada que curar ¿no? entonces yo creo que eso me da curiosidad pero conforme vaya avanzando en la vida seguiré creando o sea es como una maldición básicamente porque pues bueno no me quedo quieto y siempre es voy a estar creando porque esa es mi forma de divertirme esa es mi forma de vivir desde que tengo uso de razón entonces última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tú vas a crearte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿no? que sea como tu brújula o tu recordatorio constante ¿cuáles tres serían? no des nada por hecho creo que eso es bien importante en el momento en el que das por hecho algo o bueno eso es lo que la vida me ha enseñado en ese momento la vida te dice no bitch este no que también te lo dije hace rato no tienes el control de nada entonces realmente cuando piensas que tienes una seguridad completa la vida te va si no lo aprendes en esta te lo va a seguir poniendo 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 hasta que güey lo entiendas yo si creo en que estas las almas si no lo aprendes güey es en lo que sigue y en lo que sigue y en lo que sigue y yo creo que esas dos son bien importantes y y uno de los aprendizajes que yo creo que la vida me ha dado pues si no hay más que hoy o sea definitivamente no hay más que hoy ese es no debo to say tal cual listo listo ¿cómo te sentiste? perfecto güey bien yo no quiero que quites nada no me voy a quitar nada ¿cómo ves? ¿cómo ves? yo perfecto ¿te gustó? ¿súper bien? sí muchas gracias